Para quienes gustan de emociones fuertes, ya llegó el Festival del Terror de Six Flags, una aventura en el parque de diversiones más grande del sur de la Ciudad de México. Este año contamos por primera vez en seis años con 10 atracciones de terror. Y esta noche, abren sus puertas para todos ustedes. Les aseguramos que este será el mejor y más aterrador de las ediciones de Festival del Terror. Con nuestros nuevos shows, cuatro zonas de espanto repartidas por todo el parque, que no podrán dejar que los visitantes dejen de gritar. Y por supuesto, 10 atracciones de terror extrema de calidad mundial. Entre las atracciones de terror que podrán disfrutar, está el Castillo del Terror, el Circo, Coven Reuniones Ocultas, Catástrofe 66, Insectofobia, Escape Zombie y Stranger Things, basada en la popular serie televisiva. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Naughty Meigs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!